Este programa es parte de una serie de estudios que el Pastor Gian ha preparado para ti. Bienvenido a Victory Church Odessa. Nuestro objetivo es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y animarte para que desarrolles más fe al reflexionar en la Biblia. Esperamos que disfrutes este programa. Ahora, déjame presentarte a nuestro Pastor Gian. El tema de hoy es Sanando a un paralítico. Y yo soy Gian, el Pastor fundador de esta iglesia. Y que estudiamos la semana anterior acá en Evangelios Paralelos. Demonios enviados a los cerdos. Pero en este episodio de hoy vamos a estudiar Sanando a un paralítico. Las lecturas provienen de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, por favor, dirígenos en este estudio. Amén. Por favor, Yejo, pon las escrituras en la pantalla. Gracias. Mateo 9, del 1 al 8 Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Marcos 2, del 1 al 12 Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levanta tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil, decirle tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Te imaginas esta tremenda experiencia aquí? Una casa que está llena de gente que quería escuchar la palabra de Dios. Las multitudes ya no cabían en ningún lugar y estaban tapando la entrada. Todos habían escuchado que el Señor estaba en casa y decían, queremos escucharlo, queremos que haga milagros. Y habían sanidades y mucha gente estaba admirada con el poder del Señor. De hecho, sabes que había dentro de los que estaban allí algunas personas que llegaron con una mala intención, lo cual sucede de vez en cuando en nuestras iglesias. Hay gente que no es que sean solamente curiosos, sino que ya vienen con un propósito negativo de poder ir a cuestionar y argumentar e incluso tener pensamientos bien perversos en la mente cuando están allí en la casa del Señor. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en la casa del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu iglesia local? Porque querías adorar a Dios. Porque deseabas escuchar la palabra de Dios. Sabes muy bien que al estar aquí en este programa, cuando tú escuchas esta reflexión, obviamente vamos a leer escrituras, hemos leído ya una buena cantidad de escrituras, reflexionamos acerca de la palabra de Dios y es una forma de mostrar devoción al Señor. Por supuesto que la es. Pero ¿qué hay del hecho que en gratitud nosotros deberíamos de presentarnos semanalmente a la casa del Señor, a presentarle nuestra adoración al Señor? ¿A qué se debe que muchas personas no quieren poner un pie en la iglesia? Muchas veces es solo rebeldía, solamente es un capricho de la persona y dice yo no tengo por qué ir a la iglesia, Dios está en todos lados. Pero la pregunta es ¿por qué no? Siempre hay razones, por supuesto, que este pastor no me gusta, que esta música no sé qué, que el lugar no sé cuánto, ok. Pero si tú quisieras de verdad ir a adorar a Dios, encontrarías el lugar apropiado. Porque siempre va a haber un lugar en donde va a haber un pastor, un hombre de Dios que es legítimamente consagrado a servir al Señor y que te puede guiar, que te puede enseñar la palabra del Señor. Y allí junto con otros te vas a presentar a adorar al Señor y reverentemente presentarle alabanzas, cánticos, tus oraciones y a leer la palabra de Dios para recibir el alimento espiritual. Y así es como las iglesias se deberían de llenar cada día. Todo el mundo llegando a escuchar la palabra de Dios. Sabes que nuestro Señor Dios está allí listo siempre para ayudar a cualquier persona. Siempre. Nuestro Señor Dios tiene no solamente la capacidad y la voluntad, pero también el deseo de sanar a la gente. El asunto está que alguien tiene que traer a estas personas al Señor. Alguien tiene que traer al necesitado al Señor Jesús. ¿Traerías tú a alguien y hacer lo que los amigos de este paralítico hicieran? ¿Harías tú ese esfuerzo? Fíjate que hubo cuatro hombres acá que querían ver la gloria de Dios reflejada en la vida de este enfermo. Y la fe de ellos impresionó al Señor. Ellos acarrean a este paralítico en esta camilla, no pueden entrar a saber cómo le hicieron, pero se suben al techo y empiezan a remover las tejas. Y en cuanto están haciendo eso, obviamente cae del techo algún poco de tierra, polvo, quizás otros elementos del techo. De manera que se empieza a abrir un agujero y el Señor Jesús que está allí con los demás, observa, dice, ¿qué estará pasando? Dice la gente. Y el Señor sabe que hay hombres de fe que trajeron a un enfermo a él. Hombres de fe que traen a los necesitados a la casa del Señor. Alguien tiene que traer a estos que sufren a la casa del Señor para que se hagan oraciones para esta persona. La Escritura nos enseña que cuando hay enfermos, los líderes de la iglesia, ancianos y pastores, pueden imponer las manos sobre estos, ungirlos con aceite. Y dice la Escritura que la oración de fe sanará al enfermo. Pero alguien tiene que traerlos. Alguien tiene que decir, bueno, yo me voy a correr el riesgo de que me digan que no, pero los voy a invitar, los voy a llevar. En este caso hubo cuatro. Para que cuatro se pongan de acuerdo, alguien tuvo que haber empezado la conversación. Alguien tuvo que decir, ¿saben qué, muchachos? Este amigo nuestro está enfermo, está en necesidad de un milagro de Dios, vamos a la iglesia, llevémoslo. Y la fe integrada de los cuatro tocó el corazón del Señor Jesús y por eso vino el milagro de sanidad. ¿Prefieres tú no decirles a otros tus creencias? ¿Prefieres tú mejor quedarte calladito? Miras la necesidad, la persona enferma o en necesidad, pero tú dices, no, yo no voy a hacer eso, no, yo no voy a hacer eso. O te avergüenza que Dios no sane a alguien si lo llevaban. ¿Crees tú que Dios puede sanar a cualquiera de cualquier enfermedad? ¿Crees tú que Dios puede usar la ciencia para sanar a la gente también? ¿Sabes? Todo esto de lo que estamos hablando es acerca de tener fe. Es acerca de que tú compartes tus creencias con alguien y le dices, mira, yo tengo fe en el Señor. Este, este y otro, nosotros acá creemos en lo que la Biblia dice, creemos en el poder del Señor Jesús para sanar. Y por eso es que quiero traerte a ti y a fulano y vamos a la iglesia y juntos vamos a orar para ver la obra del Señor en tu vida. Pero para ellos se necesita fe. ¿Tienes tú esa fe? Mira, si tú no siquiera estás asistiendo a una iglesia, si tú no estás adorando a Dios, te garantizo, tú no vas a tener la fe de hacer esto. Porque la fe se va construyendo. Haces un pequeño paso y luego el siguiente. La gente sin fe no quiere dar en la iglesia ni un solo centavo. La gente sin fe no quiere servir en su iglesia local. No quieren ser parte de una iglesia local. ¿Cómo van a haber entonces milagros cuando Dios, nuestro Señor, hace milagros todo el tiempo? Las cosas hermosas que Él puede hacer en la vida de la gente, pero para ellos se requiere fe. Fe de que el Señor puede sanar incluso a través de la ciencia. Medicina, tecnología y todo ello pueden ser el vehículo que el Señor use para sanar a una persona, pero todo proviene de tener fe. ¿Por qué algunos sanan y otros no? Porque es la voluntad del Señor. ¿Es Dios injusto? No. Él tiene un plan para cada uno. ¿Juzgas a Dios por sus decisiones como soberano Señor? Eso no es lo que tú debes hacer. Tu deber es creer que el Señor puede sanar a cualquiera de cualquier enfermedad, adicciones o presiones de cualquier tipo, mental, emocional, enfermedades físicas por supuesto, todo tipo de enfermedades, todo tipo de cosas adversas para un ser humano. El Señor Dios es capaz de liberar a la gente, sanarlos. Para ellos se requiere fe y en los planes del Señor algunos van a ser sanados y otros no, pero eso no es porque Él sea injusto, porque Él tiene un plan. El punto aquí es que tú tienes que comprender que Él es soberano. Unas veces dice sí, otras veces dice todavía no. Algunas veces el enfermo sana acá en la tierra y otras veces la persona se va a ir a la presencia del Señor porque el Señor desea que esa persona ya esté allá gozando de lo que Él tiene preparado para sus hijos y sus hijas. pero Él no es injusto. Sin embargo, lo que es totalmente indebido es cuando tú juzgas a Dios por las decisiones que Él toma como soberano Señor del Universo. Eso es incorrecto porque tu trabajo es compartir lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia dice del Señor Jesús? que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Sabes? Tu trabajo es compartir tu fe con los demás. Ese es tu trabajo. Tú vas a compartir lo que estás aprendiendo de la Palabra de Dios. Compartirla. El conocimiento, las experiencias, el testimonio, lo que estás experimentando en tu corazón ahora que te acercas más al Señor. Ese es tu trabajo, no juzgar a Dios. Él tiene un plan para cada quien pero tú debes compartir con los demás lo que la Biblia enseña. Tú debes compartir con los demás tu fe que es lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Me entiendes? Y tu trabajo también es creer que servimos al verdadero todopoderoso Dios. Ese también es tu trabajo. Tú le sirves al Señor y tienes fe por eso es que haces lo que haces en tu iglesia local. Porque tienes fe en el Señor que Él es todopoderoso. ¿Sabes que el Señor Jesús usó la expresión pensamientos malvados cuando la gente no cree? ¿Por qué será esto? Allí en ese momento cuando bajan a este paralítico el Señor le dice a Él tus pecados son perdonados y Él sabe que hay gente con pensamientos malvados porque no creen. comprende lo que el Señor está diciendo acá. Cuando alguien rehúsa creer en los ojos del Señor ese es un pensamiento malvado. No es nada más que no creen es un pensamiento malvado porque ese es el verdadero insulto hacia Dios. Estos religiosos decían que era un insulto hacia Dios que el Señor Jesús le dijo al hombre tus pecados son perdonados. Pero eso no era un insulto. El Señor Jesús tenía la autoridad y potestad para sanar enfermos y declarar remisión de pecados y ver que la gente fuera perdonada. Pero el insulto verdadero es cuando alguien rehúsa creer la palabra de Dios. Ese es el insulto. Por eso el Señor dice esos son pensamientos malvados. Eso es el inicio de caminar en una senda llena de pecado y de maldad. Yo no creo en eso. Yo no creo en la Biblia. Yo no creo en Jesús. Yo no creo que Dios sane. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo. Que son pensamientos malvados. Sabes en el reino de Dios todo es acerca de fe y creer. Todo es acerca de esas dos cosas en el reino de Dios. fe y creer. Esto es en lo que está basado el reino de Dios. El poder de perdonar pecados está basado en el cordero perfecto de Dios. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esto está basado el perdón de los pecados. Que el Señor Jesús dio su vida, murió y resucitó para el perdón de tus pecados. En esto está basado el perdón de los pecados. Por eso yo tengo que preguntarte si tú has sido perdonado por Dios. ¿Qué dices? ¿En qué está basada tu fe de que tus pecados han sido perdonados? ¿En que te comportas bien, en que eres bueno, que ayudas aquí y allá, que eres decente, que en eso está basada tu fe o en lo que la Biblia enseña? ¿En qué crees? La Biblia enseña que el perfecto cordero de Dios que quita el pecado del mundo es quien nos compró y redimió con su preciosa sangre para ser perdonados. Por ello es que regresando al tema de ir a la iglesia, cuando tú tomas la santa cena y que comes del pan y te tomas el fruto de la vid que puede ser jugo de uvas, estos dos elementos que se utilizan para tomar la cena del Señor, la santa cena, que no tiene nada de malo que se practique semanalmente, algunos prefieren mensualmente, otros anualmente, esa ya es decisión de cada organización, pero no hay absolutamente nada de malo en que las iglesias practiquen la santa cena cada semana, es un excelente recordatorio todas las semanas, este es el cuerpo de nuestro Señor Jesús, representa el cuerpo del Señor y esta copa representa la sangre del Señor, por medio de esa sangre somos perdonados, por medio de ese cuerpo somos sanados, está integrado el poder de la salvación y de la sanidad en el perfecto cordero de Dios en que está basada tu fe de que tú has sido perdonado por Dios de verdad crees que tienes vida eterna lo experimentas lo sientes estás seguro porque si es así lo vas a demostrar con tu propia vida mira hay gente que son incrédulos que ellos incluso pueden escuchar un programa como este por curiosidad así como los fariseos y los líderes judíos curiosos pero no vienen con una buena intención sino solo para ver qué cuestiona que si esto que si lo otro que este aquí que este allá que en fin hay gente que es así pues ni modo con ellos que podemos hablar de vida eterna el corazón no está en el lugar correcto y tienen pensamientos malvados porque no creen pero cuando alguien cree y se arrepiente y declara que Jesús es el perfecto Cordero de Dios y comprenden que hay poder en la sangre muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo entienden de que allí es donde han recibido el perdón de sus pecados y ahora caminan en perfectas santidades y a la vida eterna pero no es algo que ocurra simplemente por una obra del Espíritu Santo que es una vez y de allí en adelante esa persona ya no camina en caminos malos no toma tiempo y sobre todo la voluntad de cada individuo de continuar haciendo lo correcto por ello te digo asistir semanalmente a la iglesia tener estudios bíblicos regularmente reunirse con otros creyentes tener a un pastor local a quien accesas y le haces preguntas que te ayuden a caminar en santidad todo esto va a manifestar que tú vas hacia la vida eterna cuando tú estás caminando hacia la vida eterna tú piensas más acerca de Dios tú lees más la biblia tú inviertes más tiempo con estudios cristianos con con devocionales con con lecturas bíblicas con predicaciones con enseñanzas porque estás caminando hacia la vida eterna pero una persona que dice que es creyente pero que ni quiere leer la biblia ni quiere asistir a la iglesia ni quiere caminar en santidad sino que nada más le gusta andar haciéndolo malo cómo puede decir que es un creyente que es salvo y que va caminando hacia la santidad de Dios que tiene vida eterna cuando lo que demuestra con su vida es que todo lo que le interesa son las cosas del mundo no hay arrepentimiento sincero no hay un cambio verdadero hacen una desgracia de sus propias vidas porque todo eso va a traer disciplina de parte del Señor y si hay castigos de parte de Dios que vienen en la vida de la persona que no se consagra pero si tú por el contrario como creyente entiendes la importancia de que cambies tu vida y que empieces a regularizar tu vida y a normalizarla porque no cambias de un día para otro toma tiempo santificarse pero empiezas a ir en esa dirección ya no vas a los lugares en donde ya sabes que no debes ir todo eso te va a ayudar a entender nuestro Señor Jesús tiene el poder de dar vida y luego de darte vida eterna entre más escuchas la palabra de Dios y te enfocas en todo eso tú dices yo quiero disfrutar la vida eterna la vida eterna inicia acá una vida que agrada a Dios y todo esto proviene de fe y por ello te digo si tú tienes esa fe como la de estos hombres que trajeron a este paralítico y vieron como el Señor lo sanó ese tipo de fe va a traer sanidad va a traer salvación y también sanidad por eso te pregunto crees que Él puede sanarte pero si mira si tú no asistes regularmente a la iglesia tú no lees la biblia tú dudas de todo lo que se te predica todo lo que te enseña todos los versos bíblicos pensamientos malvados tu vida no está consagrada a Dios todo es juguetear con el evangelio y con la iglesia cómo va a haber un milagro de sanidad en tu vida no va a ocurrir porque el milagro requiere fe tu fe el milagro de la sanidad de este paralítico provino de la fe de cuatro que se pusieron de acuerdo llevarlo cargarlo abrir el agujero tirarlo por arriba y ellos dijeron vamos a hacerlo porque creemos que el Señor puede sanarlo ya no había duda ya no hay vuelta atrás es para adelante y para creer vivir una vida que agrada a Dios por ello hoy es bueno que estés acá pero tú debes seguir caminando en este sendero en nuestra iglesia tenemos una plataforma que en español es decir en todas las plataformas hay una categoría que puedes ver muchas más enseñanzas en español más de 200 enseñanzas en español en nuestra categoría en español en todas las plataformas que miras en esta pantalla y si vas al website vchurch.us allí lo vas a encontrar pero no somos la única opción hay muchas otras iglesias que están constantemente propagando la palabra del Señor pero todo está en que tú te pongas en la cabeza esta idea entre más escuchas de Dios más fe vas a tener el domingo debes estar en la iglesia ir con todo corazón a adorar a Dios debes llevarle algo económico al Señor debes presentar tu corazón al Señor recibir la Santa Cena del Señor orar con la gente creer en los milagros creer en las palabras que se hablan creer en la palabra que se explica hacia ti creer, creer, creer eso es el domingo solo es un inicio es el arranque de la semana pero durante toda la semana tienes que seguir conectado porque solo así vas a salir adelante así tu fe se crece y así vas a ver más y más milagros en tu vida porque al Señor le agrada ver a la gente que tiene fe fe mueve la mano de Dios gracias por estar aquí conmigo y te veo la próxima semana Victory Radio is now available 24-7 visit our website www.victoryradio.us great music positive messages optimism to keep you company while you work or when you drive or when you are at home cooking faith is what you need faith comes when you hear the right thing Victory Radio is the new thing find us on the website www.victoryradio.us have a great rest of your day if you own a Roku TV a Roku TV device an Apple TV device or own a Fire Stick we invite you to install the G-On TV app with the G-On TV app installed on your TV you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs enjoy music inspirational videos Bible teachings and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button remember G-On TV receive the inspiration to achieve your calling in life by G and Carlo I know you have suffered but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you that's the beginning of Simon's story then Simon's father died when he was only 15 years old he was sent to a foster home where he was bullied, humiliated and there was no one to protect him but Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports he won a scholarship and soon he started his own business Simon's yard work mean people were envious of his success but one day Simon met and fell in love with Jackie but they were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people will Simon end up in prison? don't miss the outcome of this story The Best Revenge the musical that will inspire everyone to pay good for evil Go to MyGianCarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video Welcome to this website MyNewMentor.com Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor Gian Get the available spot on Gian's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian Do you like new movies new books new music? Go to MyGianCarlo.com There is a new album Adore 10 songs I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers If you sign up in MyGianCarlo.com I will give you one song for free Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing God's Word You can find us on all of these platforms Search for Gian TV on Apple TV Roku TV and Fire TV Do you prefer a podcast? Find us too And remember Victory Radio 24-7 The Kingdom of God is near Thank you for investing time with Victory Church Odessa Feel free to subscribe to our channel here on this platform Also you can go to our website vchurch.us to connect with the rest of the platforms where you can follow us Our address is 2400 West 81st Street Odessa, Texas 79764 Our Sunday worship service begins at 10am Our phone number is 432-614-9798 Our email address is info at vchurch.us Feel free to share this program with your family and friends Until next time we wish you a wonderful rest of your day Many blessings in the name of our Lord Jesus